Dice que tú eres muy brusco, cabrón. No, no, no sabes por qué. Ah, para tu compadre, sí. Es suave, suave, va. No arrendes, no arrendes. A mí muy hijo. Pendecillo. A mí muy hijo. Estoy contigo. ¡Ay, todo! ¡Venga, venga! ¡Venga, que llegue! Yo voy a un carro, tú muchacho. Tú no estás completo, cabrón. Hay otros, dime. Si quieres vista, pídele a otro una buena vista. A los hieros o pídele la vista y a mí no es una pareja de liberación.